hola amigos de modo deporte así sería el 11 titular que mandaría acá los bustos antes por boys por la segunda fecha del torneo clausura al liga 1 pecs son 2022 con sarabia en el arco peru si ramos lagos y vilches en la primera línea en el mediocampo arrancaría la bandeira bayón benaventi y concha y en el ataque estaría rodríguez y barcos por su lado el equipo del técnico juan alayo comenzaría con álvarez en el arco bolívar reboredo cuba y garro conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría larcón torrejón y ramírez y en el ataque tendríamos a chávez jueguecian y safadi cabe resaltar que este partido se jugará el 17 de julio a la 1 y 15 de la tarde hora peruana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo